¿No lo va a separar? No, 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 para nada. Primero que me demuestren que es culpable. ¿Tiene que esperar el proceso de investigación? Por supuesto. Esta fue la actitud que mostró Alfredo Segarra en clara defensa de Marco Hinojosa, gerente municipal de transportes, quien es acusado de utilizar irregularmente un vehículo oficial de la municipalidad. El alcalde provincial reiteró su defensa y saludó su trabajo aduciendo que Marco Hinojosa realiza su labor sin cobrar sueldo. Y estamos ahorrando al año más de 50 mil soles, porque no cobra un solo centavo al municipio. ¿No cobra sueldo? No cobra sueldo. ¿Cuánto le correspondería? Le correspondería alrededor de 3.500 soles mensuales, más las rectificaciones. Entonces creo que eso es fundamental. Bueno, hablemos de otros temas más importantes. Al no querer hablar más de este tema, la autoridad Edil solo reiteró el avance que tienen las obras del sistema de transporte, al ser consultado por el retraso de este proyecto, dando cuenta de una excusa más, responsabilizó a los técnicos por el supuesto mal planteamiento de los cronogramas para la construcción de estas obras. Las cuestiones hay que estar a diario trabajándolas para poder hacer obras. Los expedientes técnicos, los especialistas te dan una fecha, y tú te guías de la fecha de los especialistas, pero lamentablemente excede mucho el tiempo. ¿Por qué? Porque a veces no encontramos en nuestra ciudad los elementos necesarios para poder hacer los estudios correspondientes. Por eso demoran. Pidió la comprensión de la prensa tras el retraso en la ejecución de los intercambios viales que se realizan en la avenida Alcides Carrión. Oigan ustedes, no sean pues mezquinos. Creo que esto ustedes reconozcan. Haga una evaluación de los últimos 10 años y vean qué se ha hecho en Arequipa. Solo se han hecho tres bypass en Arequipa los últimos 10 años. Quizá el alcalde busca que la prensa sea condescendiente con su gestión, pero la autoridad también debería pensar en la población que lo llevó a ese puesto, con el único objeto de que realice un aceptable trabajo.